Música Gracias papá Bien, avante, mirá ¿Cómo estás? Gusto Pei ¿Sabés? Pará Te cuento una cosita ¿Carlal está construyendo el edificio? ¿Quieres un pozo? A ver De dos pisos para abajo O sea, acá Hay dos pisos para abajo Pero están en tierra Todo esto, club Todo lo que quiero Es que si voy es que Me quedan bien Música Venía del palo ya Bueno, ahora me amigué Porque tuve varios años peleado ¿Con jazz? Claro Y porque vos decís O sea, estás en Argentina haciendo jazz Sí, estás en Argentina haciendo jazz ¿Por qué no? Pero en un momento decía Y no Ahora sí, sigo un poco más Y bueno, es la música que me gusta Lo que pasa es que en el medio Descubrí, digamos Otras músicas El hecho de improvisar, ¿no? Y por ahí podés improvisar sobre O podés improvisar sobre algo más latino Sobre algo latino, bueno Sobre afro cubano O sobre afro peruano O sobre afro peruano Antes éramos más panfletarios Un poco la La experiencia Y el caminarnos Nos hizo dar cuenta por ahí Que a veces Más que la política Importan otras cosas Importan las construcciones Que dan los pueblos La gente Y en eso, viste Aprendés a cantar Y vos decís, bueno Estar, ¿no? Con la gente Y sacar Con ese lugar Sé que vos querías verme Pero aquí estoy varado en barajas Las mismas ganas tenía yo De verte Pero también ha varado La suerte Oye, no entiendo Tus explicaciones Y justo ahora no necesito Ser muy mejor Arregla tus opciones Siempre peleamos entre los mismos Ambos somos víctimas Y ahí estamos Eh... Estamos a media hora Estamos a media hora Y estamos un poco nerviosos realmente Pero... Con muchas ganas de salir y... Ya... Sacarnos todo encima Pero aquí estoy varado en barajas Las mismas ganas tenía yo De verte Pero también ha varado la vez Pero también ha varado la vez Pero también ha varado la vez Yo era feliz Era feliz Era un adinerado Era feliz Era flaco Tenía pelos La verdad que me ha hecho conocer El mundo Y... La verdad que estoy muy feliz Me siento muy cómodo Muy... Como si fuera... Mi... Mi proyecto inicial De saber que cada vez sabes menos Y aunque esté cruel destino Mira tenerte Y... Estamos bien Pensándoles en hacer un disco nuevo Y... Y... Juntarnos de nuevo, viste A veces no es fácil Más allá que uno está todo el tiempo juntos Estar realmente conectado Y ha sido... Un buen confiesoiano En su sentido No, disculpame Estos son del canal A Y hay unos de Alemania Estos son del canal B Vamos Nos vemos ahí Suerte chicos Gracias Si yo me dijeron Puse el error Ahora le diremos Somos lo peor Mejor color Mejor color Mejor color Mejor color Mejor color Como salimos de... Hay en vez de confiar soluciones Vamos de una buena buena nueva Que le correga la palabra La puerta no para Ambición de este momento Como de este dupe Y para el centro de junio No se paran ¿Qué está pasando? Lo que te vengas Caminotando con más No me despreparan Pues ya estoy comenzando Quieres saber Venga cansando Tengo un poco para ver Y una boca grande para ver ¡Que se vuelve, se vuelve, se vuelve! ¡Que se vuelve, se vuelve! ¡Que se vuelve, se vuelve! ¡Que se vuelve, se vuelve! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Buenas noches, gente! ¡Buenas noches! ¿Cómo estuvo? A mí me encantó. Saltando, haciendo poco con la cámara. Gracias, hermano.